Usted escucha Cara a Cara con el periodista Marco Sarana, aquí en Zona 3, 91.5 FM. Está usted escuchando un tema poco común en Cara a Cara esta mañana. Quien nos expone el tema es Oscar Gerardo Gómez Becerra, quien nos está describiendo qué son los intangibles en el mercado moderno, en qué consisten, cómo se valoran. Y yo pregunto, ¿tienen un precio en pesos y centavos los intangibles que manejan las grandes firmas del mundo? Es correcto. Todos los intangibles tienen un precio en pesos y centavos. Hay un paso previo para que se puedan considerar activos. Ese paso previo es, de acuerdo a la norma internacional, tres características. Uno, que sea identificable. Dos, que tengamos el control sobre los activos. Y tres, que generen beneficios. Me explico en el tema. Identificable. Todas las empresas y todas las personas tienen activos tangibles e intangibles e interaccionan entre sí. Y es lo que le llamaríamos el concepto de la empresa. Tiene un concepto, tiene una imagen corporativa. Eso es en sí la interacción o la sinergia de ambos. Pero para poderle dar un valor monetario al intangible, tiene que ser plenamente identificable. Por ejemplo, una marca es plenamente identificable. Tenemos nosotros camisas que porque tiene un logotipo de un caballito o de un cocodrilito, esa marca nos permite vender ese mismo producto en un porcentaje mayor que el resto que él no lo tiene. Entonces, de esa forma sí tenemos identificable el activo. El siguiente es que tengamos el control. Lo que coloquialmente decimos aquí, de que alguien nos piratea o alguien nos changuea una idea, es porque no tenemos nosotros el control. Para esto existe el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Cualquier idea, cualquier creatividad que tengamos, un libro que hayamos escrito, tenemos que acudir a registrarlo en la instancia, en un derecho de autor, en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Yo recomiendo, tienes una idea muy buena, inmediatamente regístrala. La platicas con tu compadre y aparece registrada con otro nombre. Pero, Oscar Gerardo, digo, eso lo entiendo y no lo entiendo. Es una contradicción, pero yo te digo, una idea. ¿Cómo voy a registrar una idea? Bueno, sí la tienes que registrar porque existe la metodología para hacerlo. O sea, tú... Dime tres pasos concretos. Tres pasos concretos. Bueno, cuando existe algo que tenga utilidad, que pueda generar algo. O sea, una idea. Una idea, aunque es un intangible, lo tenemos que hacer tangible. En el caso de las ideas comunes serían las patentes. Por ejemplo, algo que puedas patentar es un método, un modelo que pueda hacer. Y no necesariamente es un modelo que invente algo totalmente diferente a lo que hay. Simple y sencillamente es algo que soluciona lo mismo que se soluciona el problema en la actualidad, de diferente manera. Es hacerle una pequeña modificación a un modelo. Entonces, si ese modelo tiene algo creativo, diferente, aunque, vamos a decir, una silla. Las sillas, hace poco se inventaron sillas de computación, que es la postura ergonómica. Si la silla es un poco diferente, aunque sea una silla, puedes patentar ese modelo porque tiene una utilidad. O una máquina que haga el mismo proceso, pero de otra forma, más eficiente, más rápida. Entonces, ese paso es importantísimo. Que tenga utilidad. Dos, que tenga tu autoría, que puedas demostrar que sea tuyo el invento o la modificación que estás proponiendo. Y tres, que tengas el soporte documental. No es tan complejo como tal. Es tratar de aterrizarlo y conservarte tu idea en tu persona hasta que tengas esos elementos y poder tener esa protección legal que te pudiera dar la autoridad. Pero, ¿cómo la autoridad va a comprobar que efectivamente yo estoy registrando algo original, algo diferente? ¿Cómo le va a hacer? ¿Va a checar sus archivos a ver si hay otro que se le parezca o qué? Es correcto, es correcto. O sea, dependiendo, bueno, en el caso de las patentes pasa un tiempo, dependiendo de la complejidad. La autoridad se reserva un tiempo precisamente para investigar si existen modelos similares, si existe algo y se asesora de técnicos en el tema. En el caso de las marcas es un poquito más rápido porque hacen pruebas tanto de la fonética, de la escritura. Existen ramos dentro del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, ramos en donde puedes registrar una marca en determinado ramo. Entonces ellos rápidamente se dan cuenta. De repente vemos actualmente dos marcas, por ejemplo, que pueden estar una en el ramo de los autos, de renta de autos, y el otro en las neverías, que a lo mejor alguno lo va a escuchar o lo ha escuchado y dice, fonéticamente es idéntico, pero están en diferentes secciones, están en diferentes ramos. No pasa nada, existen las dos marcas. Las grandes empresas transnacionales lo que hacen es registrar su nombre en todas las variantes. O sea, para que no haya, por ejemplo, el conflicto de decir, bueno, aunque yo me dedico a las bebidas gaseosas, tengo registrado en todas las secciones. Entonces no va a llegar un hotel, que es otra sección, a registrar el nombre de una bebida. Hotel Coca-Cola. Es correcto, ya no se va a poder. Pero en el caso de muchas veces vemos el mismo nombre en dos secciones. Y el caso característico es el de renta de carros, es una marca, y el de la nevería es exactamente el mismo nombre, nada más que están registrados en diferentes secciones. Fíjate, Luis Casas, cómo este tipo de temas, ahora ya tan importantes en la economía moderna, a la generalidad de la gente, no le llama la atención, no porque no entienda, sino porque no sabe la trascendencia de esto. ¿Qué interpretación le das a esto de los intangibles? Mira, Marcos, hace unos minutos platicaba yo con el ingeniero Oscar y veíamos, por ejemplo, el clima es un intangible. Indudablemente el que yo vaya a poder limpiar lagos y ríos también se puede patentar, si yo lo tengo como un elemento, para poder dignificar un área. Estamos hablando mucho de Chapala, por ejemplo, la seguridad, el clima, las oportunidades. Bueno, todo esto que nos lleva no solo al conocimiento, sino al flujo que mencionamos para recibir algo más allá de lo que ahorita tenemos. En particular, pues, sí es mucho, muy importante que ahora el conocimiento haya alcanzado unos niveles a través de la tecnología, a través de los elementos internacionales, pero como mencionas, no es que no lo entienda, o sea, en verdad la gente, yo creo que esto lo comprendemos, lo tenemos y debemos de participar más. ¿Pero no lo valoramos o sí? No lo valoramos, en el sentido todavía, ¿verdad? Pero, claro, en el hecho de que yo voy a Chapala, perdón, otra vez el tema, pues, a disfrutar un clima, a disfrutar un área y, bueno, pues, todavía eso que no es perteneciente no más allá, sino a una zona que implica los estados, bueno, nos importa a todos tener mejores resultados para que ese intangible supere. Pero, ¿cómo puedo valorar el clima de Chapala, Luis? Pues, ahí está la situación. Y la seguridad y todo lo demás. A ver, volviendo a los aspectos más elementales, Oscar, ¿no? Yo siento que lo que mencionas que es reciente, ¿sí? Y que viene a través de la tecnología para determinar un conocimiento en la nueva economía que nos va a apoyar para poder transformar lo que ya tenemos incipiente por las presiones en el medio internacional y por lo que significa la patente. Pregunto, Oscar Gerardo Gómez Becerra, ¿la cultura del empresario, del creativo, de la sociedad nuestra, la mexicana, la caliciense, la tapatía, ¿tiene conocimiento de esto? ¿Esa cultura avanza? ¿Hay conciencia? En términos generales, en nuestro estado tenemos grandes empresarios y yo sí siento al empresario caliciense que empieza a tomar cada vez más conciencia del tema. Sí se empieza a tomar más conciencia del tema en cuanto a la imagen de las empresas. La tendencia de las empresas es más de dar imagen en cuanto a ser socialmente responsables, la imagen que tiene Asia, la gente que colabora con ellos, las prestaciones que les dan, el ser cuidadosos con el ambiente. Si volteamos a ver a los empresarios industriales y entramos a sus instalaciones, vemos letreros que dicen que sus empresas son socialmente responsables y que cuidan el ambiente y que tratan los residuos de manera responsable. Eso es una manera muy importante de darle importancia al intangible, al decir cómo me comporto con la sociedad que me da tanto, porque nosotros como sociedad somos los que consumimos sus productos y ellos están diciendo que nos están tomando en cuenta, siendo responsables y retribuyendo eso. Eso es un intangible importante. Pregunto antes de ir a una pausa. ¿Cómo un profesional de la evaluación valora, traduce en una utilidad o en una conveniencia empresarial, ese intangible? ¿Cómo le haces para decir, ah, es que esta empresa ya vale más porque tiene este y este y este y este intangible? Vamos a una pausa y seguimos con el tema. Escúchanos y venos en www.zona3.mx Todas las voces a todo volumen. Zona 3, 91.5 FM.